Este cuchillo es mi herramienta de trabajo diariamente en las plataneras. Cada cierto tiempo compro alguna pieza. Mi colección tiene alrededor de unas 120 piezas. Se usa para garepear, para deshojar, bajar las piñas. Preparar las cañas para los racimos, para deschuflar, para picarle la comida a los animales. El cuchillo canario para mí es la pieza de mayor identidad de nuestra idiosincrasia. Este cuchillo era de mi bisabuelo y le pasó a su hijo que era mi abuelo. Lo tuvo él toda la vida y luego cuando él falleció mi abuela lo tenía guardado junto con un sombrero y el regalo que me dio mi abuela fue este cuchillo y el sombrero. Que esto para mí no hay dinero en el mundo que lo pague. De hace muchísimos años, de antes, siempre, 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 sobre todo en las zonas más rurales, que es donde surgió la cuchillería. El niño pasaba a ser hombre con una serie de condiciones, dejaba de tener el pantalón corto para hacer el pantalón largo, los calzones largos, tenía que llevar cachorros, tenía que saber fumar porque fumar era de hombre y tenía que tener su propio cuchillo. Muchos hombres no se sacían de su cuchillo para nada, ni siquiera para casarse, querían que lo enterraran con el propio cuchillo, lo dejaban en herencia porque es la única pertenencia que tenía. Era tanto el arraigo que tenía esa pieza que la mimaban y era parte de sí mismo. El origen del cuchillo canario se han planteado diversas hipótesis y teorías. Nosotros, después de analizar todas esas hipótesis y teorías, nos dimos cuenta que el cuchillo canario es de origen andaluz, concretamente de la zona de Málaga. Que los herreros de la zona de Telde y de Guía, no sabemos cuál fue el primer lugar donde surgió, inventaron con el tiempo lo que hoy conocemos como cuchillo canario. Esta profesión nos viene de nosotros de una cuarta generación, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Prácticamente desde que nací, yo soy el más viejo de mis hermanos. Yo con cinco o seis añitos ya tiraba para el taller con mi padre a tirar de la fragua, ya después cuando era un poquito más grande a dar mandarria para ayudar a estirar los hierros. Me creé al lado del palo a la fragua, como decimos en casa. Pues hace de esto ya casi 30 años fui arriba a Cuega Grande, donde vive mi actual maestro Manuel Gil. Contasté con él para hacer un regatón para esto del Salto del Pastor y al final pues me quedé enganchado. Lo que él hacía, que eran los cuchillos, el hijo se le enseñaba y como dice el dicho, cortando huevos se aprende a capar. Llevo con esto 44 años, aprendí de mi padre. Más o menos a los 17 por ahí ya empecé ya a verlo a él muchas y muchas veces, ya me entró ya el gusanillo de lo que era el cuchillo. Y yo luego, muchas veces, pues cuando se iba a soltar a mover el taller, yo me quedé un rato más haciendo experimentos. Bueno, yo me acerqué al cuchillo canario porque desde niño siempre en casa de mis abuelos siempre hubo cuchillo canario. Mis abuelos siempre trabajaban en la labranza, tenía sus tierras, sus vacas y siempre tenía su cuchillo. Eso era casi prohibido de tocarlo. Suave, desde atrás, para adelante. Porque era su bien más preciado y entonces pues ahí entra la intriga de un niño, del por qué eso no se toca. Y ahí empezó a picarme esa curiosidad y cuando tuve la oportunidad de aprender, no la dejé escapar. El cuchillo podemos diferenciarlo en tres partes principales. La hoja tiene forma triangular, tiene un solo filo. Se llama cuchillo de espiga porque el cabo va insertado en una pequeña extensión de la hoja donde cada una de esas piezas se embuten, se meten a presión sin ningún tipo de pegue. Una de las características de nuestro cuchillo canario es que es de hoja intercambiable. Y la unión de la hoja con el cabo es un engrosamiento que se hace a forja, sin ningún tipo de soldadura, que nosotros decimos colchón. Ahí cada uno de los artesanos dejamos nuestra impronta, que suele ser de una firma. La otra parte importante, el cabo, lo que hemos hablado, lo más trabajado, lo más característico, lo que se conserva. Dentro del propio cabo tenemos los dos extremos metálicos, que se llaman casquillos. Cada una de las piezas o garanteras de cuernos, huesos u otros materiales, esos más actuales. Y la perilla donde lo cierran. Y también la vaina, para enfundarlo y llevarlo a la cintura. El cuchillo, pues empezamos con la forja. Cogeamos la hoja, la limamos, la templamos, después la afilamos. Y ya después nos vamos a lo que es el cabo. Cortamos el cuerno, lo troceamos, lo calentamos, lo prensamos entre dos pletinas o dos ángulos en el torno. Y ahí se empieza a trabajar, se pone un cuadro, se agujera, se desempena. Y ya después se va intersectando en el cabo. Cuando ya está el cabo formado, está encuadrado. Se redondea. Y ya cuando se redondea, tiene la figura de lo que es el cabo. Se desencaba y se empieza a incrustar. Después de incrustado, se va encabando y poniendo piezas de separación, de latón, de alpaca, hasta que se termina. Después se le pone la perilla, se lima, se redondea, se vuelve a redondear otra vez, se pule, se afila el cuchillo y listo. Esto es una profesión que requiere, o la artesanía del cuchillo, tiene su tiempo, su espacio. Los 50 primeros cuchillos que hice, si me lo dan ahora, los metería en la fragua. Yo trabajo el cuchillo de tradicional, tradicional. No me gusta incorporar, digamos que, nuevo diseño, que para mí, en algunos casos, sí tienen sentido, pero en otros no lo tienen. Entonces, me mantengo en mi línea de cuchillero tradicional. El que tiene razón, el que le da vida al cuchillo, es la hoja. Porque un cuchillo que no corta, pues no es un cuchillo. Eso es cualquier cosa, eso es un caño hierro, pero que no corta. El cabo siempre va relacionado con la hoja. Los cabos tienen unas medidas que están relacionadas directamente con la hoja. La mitad de la hoja más un centímetro, ese es el tamaño del cabo. A mí se me olvidan las cosas. Yo admiraba a mi padre porque lo tenía todo en la cabeza. Lo que eran todos los dibujos, lo que eran los colores, tenía un tono para eso. Yo no lo tengo, a mí se me olvida. Yo tengo que dibujarlo, yo tengo la dieta de los dibujos e incluso pongo lo que lleva. Al cabo, las incrustaciones se pueden hacer de cobre, de alpaca, latón, plata, oro. Luego también uso un poco lo que es sintético para los colores. Muchas veces, pues, de ola de villar. Aquí, en el caso de la mayor parte, es reciclar. Detrás de cada cuchillo hay mucha experiencia. Hay que tener unos conocimientos del tratamiento térmico, de a qué temperatura debe de templar, dependiendo de qué acero puede templar en agua o en aceite. El templado es ese tratamiento que se le hace al acero para que coja dureza. Luego hay otras técnicas, como el revenido, para que esa tensión que ha cogido, pues, rebajarla un poco y demás. Para que sea elástico y no quiebre el acero. Nosotros lo seguimos confeccionando como esa herramienta de trabajo que siempre fue. Yo uso mucho el níquel. Lo saco de las monedas antiguas, las pesetas. El color en las incrustaciones. Los plásticos no, pero la fibra vulcanizada la uso mucho para cuchillos de flores. Hay que fabricar todo. Hay que elaborar cada pétalo, cada tallo. Luego meter el color en cada uno. Tiene un proceso que son horas de trabajo. En el mundo no hay un cuchillo que se confeccione como este. Toda la vida me ha gustado el tema del coleccionismo. Tiene una gran parte que son históricos. Y también tengo una representación buena de los artesanos modernos de hoy en día. Históricamente, podemos decir, es un cuchillo octogonal del siglo XIX con hoja bobby americana. También hay un cuchillo de flores fechado en 1900. Está un cuchillo de 1869 que en la hoja pone Telde y el nombre del artesano que fue Matías Crozier. Tengo también un cuchillo floreado de Maestro Vicente Batista de 1936. Son las piezas quizás más importantes. Valor etnográfico, tienen bastante de ellos. Y quizás el que más valor sentimental pueda ser es el que fue de mi padre. Y otro que se utilizó con materiales nobles, por así decirlo, que tenía familiares. Y los empleé para hacer las incrustaciones y los casquillos. Yo soy francés y llego aquí en el año 87. Yo siempre coleccioné el cuchillo. Y aquí, cuando he llegado, he empezado a comprar los primeros en el año 87 a Rafael Torres. El cabo es el cabo tradicional del Mediterráneo del siglo XVII y XVIII. Y la hoja es un poco diferente. Un poco similar a los cuchillos argentinos. La forma del cuchillo ha empezado a cambiar con la aparición del cultivo de platanos. Han cambiado un poco la forma. Antes un cuchillo era para pinchar y cortar. Después era casi únicamente para cortar. Y más tarde, en los años 50 y pico, un cuchillo de un peón costaba más de la mitad de un sueldo mensual. Los cuchillos mejor conservados, viejos del siglo XIX, están fuera del país. Porque la gente se lo ha llevado y no lo han utilizado. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, se ha encontrado Inglaterra. Yo he comprado en Inglaterra. Algunas veces, sobre internet, aparecen algunas cosas. Para mí, el cuchillo de lujo más bonito son dos puntas de marfil. O de otro material, porque el marfil ahora está un poco castigado. Y la parte central, con flores. Más sencillo, más bonito. El cuchillo ganario es admirado en el mundo de los colosionistas, en todo el mundo. Por su calidad y su vistosidad. Por ejemplo, podemos hablar, de grosso modo, de que existen unos cabos sin incrustaciones, unos cabos con incrustaciones lineales y unos con incrustaciones de flores y de amero. El cuchillo de flores surge en el municipio de Santa María de Guía, un lugar donde estaban las casas de los señores y la vega de Galdar, etc., donde estaban los trabajadores. Todo hombre tenía que tener un cuchillo y, como no, los amos, porque antes se decía el jefe, antes era el amo, el amo también tenía que tener un cuchillo. Pero, como no, no iban a tener el mismo tipo de cuchillo que sus propios lacayos. Ellos tenían que tener un cuchillo mucho mejor. Ahí entraron los materiales preciosos, el oro, el marfil, la plata, etc. Y, con la evolución y la entrada de los plateros, empezaron a hacer diseños mucho más complicados, lo cual elevaba tremendamente el valor de los cuchillos. Y eran estos señores los que empezaron a demandar ese tipo de cuchillos. Está vinculado, nunca ha sido un arma, es una herramienta de trabajo, al mundo agropecuario. Final del XVIII, cuando surge, siglo XIX, hay un gran desarrollo, sobre todo impulsado por los ingleses. Fue un impulso importante porque los ingleses se llevaban el cuchillo como souvenir. La palabra naif fue una palabra muy controvertida entre los diferentes investigadores de Canarias que han abordado el tema del estudio del cuchillo canario. Nosotros, tanto José Juan como yo, pensamos que la palabra naif viene simplemente por el hecho de que al ofrecerle los cuchillos a los ingleses, decían la palabra naife, 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 que la palabra es naife, ¿no?, cuchillo, pero en el argor del vendedor y el comprador británico. Pero entre la población canaria, siempre fue conocida primero como cuchillo de uso del país y como cuchillo canario, son los dos términos más empleados. La artesanía del cuchillo canario es de las artesanías que mejor salud tiene en Canarias ahora mismo. Mi padre sí era herrero, herrero, herrero. Yo no. Yo soy más bien cuchillero. Yo más bien, no sé ni hacer narraduras ni nada, pero me he dedicado más bien a lo que es el cuchillo. Se puede vivir del cuchillo. Yo estoy pagando a un autónomo y se ha convertido hoy en día en mi medio de vida. Nosotros estamos escapando con lo que hacemos. Aquí llevan un montón de años, ya la gente nos conoce y vienen y compran directamente. A varios comercios también le vendemos. Y ferias. Como me digo esto, tengo que hacer lo que se vende. Y lo que se vende son los rallados. Se venden más los rallados que los de flores, son más baratos. El borito te da prestigio y el otro te da que comer, simplemente. Y eso sí, tengo que tener plena garantía de que lo que hago está bien hecho. Es una copia exacta de lo que hacían otros antes que yo en mi tierra. Entonces, si no lo hago bien, me retiro de esto. Yo siempre digo que la historia del cuchillo canario no está escrita. La historia del cuchillo canario se viene escribiendo desde sus comienzos. Y se seguirá escribiendo durante los años. Esto no se va a perder. Si todos los herreros que cuchilleron no hubiesen dedicado a copiar, a plagiar la creatividad que tuvo un señor hace 200, 250, 300 años, el cuchillo canario no hubiese llegado a ser lo que es hoy en día. No podemos perder de vista la tipología y la tradicionalidad. Podemos evolucionar, pero siempre sin perder el hilo de lo que es el cuchillo canario, cómo ha sido, cómo tiene que ser. Es una tradición que es lo que he visto siempre y me gusta, simplemente me gusta. Es amor por ello. Es un medio de vida, es una herencia familiar y bueno, es una pasión. La palabra no es divertirse, no es divertirse. Me siento bien trabajando, me gusta. Lo más que me gusta es, por ejemplo, hacer el cuchillo de flores. Lo que significa para mí el cuchillo canario, mira. A ver, ¿con qué te lo puedo comparar? Con el aire que respiro, con las plantas que me rodean, con todo lo que significa canaria. Es para mí el cuchillo. O sea, eso para mí es mi cultura, mi razón de ser. Si me quitan todo eso, me han desnudado. Mejor me tiro por un risco. Una de las mejores cinco colecciones que creo que hay es un coleccionista de Madrid, de cuchillos canarios. Y valoran a veces mucho más que nosotros mismos y saben cómo es el proceso de elaboración. Ahora se valora mucho más claro. Antes era una herramienta y punto. Yo recuerdo hace 20 años irte a una feria y la gente te preguntaba, poco menos que si el cuchillo tenía música, ¿no? Por el precio. Y claro, no sabían la cantidad de horas ni el proceso. Ahora ya es más raro que la gente se te ponga en ese plan de que, bueno, me parece muy caro para lo pequeñito que es. Las joyas son pequeñitas y son caras. Yo creo que eso lo puedo aplicar al cuchillo canario. No hay pequeña colección. A partir de tres cuchillos usted empieza una colección. No hay pequeño coleccionista. Todo tiene su valor. El cuchillo tiene ese valor sentimental para el canario. Un canario que regale un cuchillo a alguien es porque le tiene bastante afecto. No necesariamente hay que comprar un cuchillo nuevo, sino si tienen alguno de algún familiar que lo valoren y que lo conserven como un símbolo de nuestra identidad canaria. Subtitulado por Jnkoil